Bueno, en este tema vamos a dar una pincelada exactamente a qué es una fuente de alimentación regulada y cuáles son sus bloques y cómo son los principales métodos de cálculo de la fuente. Y luego pasaremos a comentar lo que serían fuentes de alimentación regulada, en este caso con circuito integrado. Tenemos la fuente de alimentación regulada, sabéis que es parte de la unidad diástica 2 del temario y es un bloque importante, lo vamos a dedicar estrictamente a una unidad, debido a la importancia que tiene. Queremos un poco determinar lo que es la fuente de alimentación regulada con elementos discretos y fuente de alimentación con, en este caso, circuito integrado. Si hago de introducción, de una forma muy rápida, vamos a ver elementos que componen la fuente de alimentación lineal con elementos discretos y luego después pasaremos a la parte de regulador e integrado. Para la parte de referencias bibliográficas tenéis lo que serían, en este caso concreto, las transparencias que nos sirven un poco de guía, que son bastante autocontenidas. Y en el Floyd, el dispositivo electrónico, dedica un tema a hablar de las fuentes de alimentación lineales. Luego está el de fuentes de alimentación lineales de la Politécnica de Valencia, que es un libro que está ya descatalogado. Y si lo encontráis, bueno, pues puede servir bastante. Si no, lo tengo de todas formas, yo también he escaneado. Bien, como sabéis, la fuente de alimentación es imprescindible para cualquier sistema electrónico. De lo que no estamos hablando de pequeños equipos o grandes equipos, pero alimentación de equipos en general. Y por tanto, son básicamente convertidores continuos a continuos. Existen distintos tipos de tensiones normalizadas que se utilizan para alimentar a distintos equipos, como también aquí, normalizados, de 48 voltios sistemas de telecomunicaciones, a circuitos digitales, 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, etc. Es importante determinar siempre la tolerancia de la tensión de salida que necesitan. Nosotros tenemos en principio cualquier sistema, una fuente de alimentación básica, que sería estar descompuesto por un elemento rectificador, que consiste básicamente en obtener una tensión rectificada continua de la carga, la filtramos con el condensador. ¿Veis mi ratón cuando yo lo muevo? Un condensador que trata de obtener una tensión lo más continua posible, con un rizado lógicamente determinado por el condensador, que después comentaremos algo, y un bloque de convertidores continuos a continuos, que se encarga básicamente de convertir la energía continua del condensador en otra energía continua y estabilizar el sistema también. Aquí trae lo que sería la señal, en este caso, de salida extremo del condensador. Y observáis unos interesantes picos aquí de corriente, que básicamente son debido a la carga del condensador cuando conducen los diodos. Esto está indicando que los diodos solamente conducen estos pequeños picos. Esto va a provocar un pico elevado de corriente y habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diseño. Pasaremos al segundo bloque, que es el bloque convertidor-convertidor, que elimina rizado, estabiliza el sistema y trata de obtener una tensión lo más continua posible. Es importante el rendimiento y las pérdidas del sistema, de la fuente de alimentación. Decimos que, idealmente, una fuente de alimentación tiene un rendimiento del 100%, cosa que no es cierta. Un convertidor real disipa potencia, el rendimiento viene dado por la potencia de salida, partido por la potencia de salida, más las pérdidas, que siempre es menor del 100%, puesto que los elementos no son ideales y existen pérdidas. En el convertidor electrónico podemos llegar a rendimientos, como después veremos en el caso de fuentes conmutadas, y en el tema siguiente, cercanos casi al 100%, 97-98%. Mientras que en fuentes, aunque luego, lógicamente, baja un poquito, ¿no? Bueno, bueno. Lo normal, entre 80 y 90 y pico por ciento en fuentes conmutadas y entre 30 y 60% entre fuentes reguladas, que son las que en este momento estamos tratando. Hay unos parámetros importantes que determinan la calidad de la fuente. Una fuente de alimentación no solamente rectifica y filtra, sino que debe de mantener constante la tensión de salida, cuando varíe la carga, debe de mantener, en este caso, la tensión salida, cuando varíe la tensión de entrada, no debe de variar con la temperatura. En este caso, un momentillo, voy a poner aquí, en este caso, vemos que la tensión de salida depende, básicamente, de tres parámetros importantes, que son la tensión no regulada de salida, que varía con la propia intensidad de carga, la corriente de salida, la tensión de entrada y la temperatura. Básicamente, tensión de entrada, corriente de salida, que le estamos pidiendo, y temperatura. Se definen tres factores importantes, que son el factor de estabilidad, la resistencia de salida, y el coeficiente de temperatura, que nos da idea de la variación que experimenta. Ves que en las tres aparece aquí incremento de tensión de salida, en las tres aparece el parámetro tensión de salida. O sea, cómo varía la tensión de salida de la fuente de alimentación, en este caso, factor de estabilidad, que es con respecto a la tensión de entrada, con respecto a la corriente, en este caso, la resistencia de salida, y con respecto a la temperatura. Lógicamente, todo esto debe ser lo menor posible. La fuente de alimentación lineal se asemejaría, podemos decir que es parecido a este circuito, en el que aparece en la transparencia, donde tendríamos la tensión de entrada, la tensión de salida, en este modo de resistencia. Cualquier variación que se produzca, en este caso, en el extremo de la tensión de salida, vendría contrarrestada por este potenciómetro variable. De esta forma, que la tensión de entrada es igual a la tensión que cae en la resistencia de salida, de la fuente, más la resistencia del potenciómetro, más la resistencia de la carga. Cualquier variación que se provoque en la resistencia de carga, en este caso, en la V0, provoca una reacción, en este caso, se provocaría una reacción contraria en Rf, tendiendo, en este caso, a hacer que el sistema vuelva a su estado inicial. O sea, cualquier variación de la tensión de salida es corregida, en este caso, por el potenciómetro. Ahí tenéis un regulador serie a un regulador paralelo, que son las dos configuraciones que aparecen, aunque la que normalmente vamos a ver casi siempre es la regulación paralelo, donde el elemento de control está en... Perdón, regulación serie. En la que el elemento de control está en serie entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Aquí viene un poco explicado lo que estamos diciendo. En el caso de que tendiera a aumentar la resistencia RL, tendría a aumentar V0. Bien, para contrarrestar este incremento de la tensión en V0, pues se incrementa la tensión en extremos de Rv, volviendo a disminuir la tensión de V0. O sea que cualquier variación de la tensión de salida viene contrarrestada por variaciones de la resistencia equivalente en este caso. Estamos diciendo que el comportamiento sería con una resistencia equivalente, no que sea esa resistencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Que sea un comportamiento similar. Normalmente esa resistencia es un transistor, la vez que está aquí, en serie, entre la fuente primaria y la propia carga. Si, por ejemplo, hay cualquier variación en la carga, el transistor conduce más o conduce menos, provocando una caída de tensión con el sector emisor mayor o menor, contrarrestando las variaciones en la carga. Pero si hemos de notar una cosa importante, imaginar que yo quiero obtener un amperio a la salida, en este caso en estado de la resistencia a 5 ohmios, entonces tendríamos que, en este caso, la potencia que tendríamos en la entrada, aquí se ve, sería 12 voltios por la corriente, 12 vatios, y la potencia de salida, suponiendo que, en este caso, la corriente es la misma, entonces tendríamos 5 vatios. ¿De acuerdo? Luego fijar entonces que el rendimiento sería potencia de salida de partido por potencia de entrada. Tendríamos un rendimiento muy bajo, que sería del 42%. ¿Dónde se van las pérdidas? Pues las pérdidas se van, lógicamente, aquí, en el elemento de control, que es el elemento disipativo, en este caso, el convertidor continuo-continuo, que es el transitor. Esto está indicando que tenemos grandes pérdidas y que el rendimiento es muy bajo. Por contra, es muy fiable, porque cualquier variación que se provoque en la carga, rápidamente es contrarrestada por la tensión colector-emisor, porque está siempre conduciendo, está en modo lineal, conduce más o conduce menos. Para evitar el tema de la disipación de potencia y la bajada de rendimiento, digo disipación de potencia porque por elemento de control pasaría mucha corriente, y por tanto, la potencia sería tensión por corriente y puede ser elevada. Se trabaja en modo conmutado. En modo conmutado, veis que es un interruptor, en este caso, que está en modo off-on, controlado por un PW. Es un sistema realimentado, como vemos aquí. Esto significa que, como sabéis, que es un elemento de paso que está trabajando en modo off-on, la disipación de potencia es mucho menor que si está trabajando en modo lineal, como se comentó en clase. Aquí tendréis la serie de características de las fuentes de alimentación reguladas. Le echaré un vistazo, que es un resumen de lo que estamos diciendo. Si solamente deciros que las fuentes de alimentación reguladas tienen rendimiento bajo, el 30 y el 60%, luego veremos que las fuentes conmutadas que están aquí abajo tienen mayor rendimiento, entre un 70 y un 90%. Las fuentes conmutadas son aquellas que hemos dicho en las que el elemento de paso actúa en modo off-on, tienen mayor rendimiento, pero por contra son un poquito más complejas y más costosas. Tenemos emisiones EMI porque se trabaja a alta frecuencia y el diseño un poquito más complicado, sobre todo con respecto al tema de la realimentación. Evitar oscilaciones, evitar que entre inestabilidades, etc. Básicamente tenemos varios bloques en una fuente de alimentación lineal. Tenemos por una parte lo que sería la entrada y el transformador, que abasta niveles, el rectificador, su filtro, en este caso es un condensador, puede ser una bobina, un condensador, o bobina-condensador, y un circuito estabilizador o regulador. Podemos estar trabajando en lazo abierto o lazo cerrado. La parte de rectificadores ya la conocéis, por tanto no lo vamos a tener mucho, que sería básicamente un transformador y un diodo o varios diodos. Un sistema monofásico de media onda, de onda completa, o inclusive un sistema trifásico en el caso de que tengamos grandes sistemas de alimentación.